Quien tiene el don y lo emplea generosamente, tarde o temprano alcanza el honor que merece. Como Mozart quien tuvo el don de la genialidad musical y desde niño hizo composiciones que asombraron al público europeo. A pesar de que sólo vivió 35 años, a Mozart se le debe uno de los más grandes legados que culminaron la rica tradición musical del siglo XVIII. Iniciada por otros grandes genios como Bach. Sus composiciones abarcan los más distintos géneros. Desde sinfonías, sonatas, piezas de música religiosa y música de cámara hasta óperas. Wolfgang Amadeo Mozart, que de niño compuso música antes de aprender a escribir, reconocido por su genialidad musical. Don Pedro, el brandy que tiene el don. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!